¡Buenos días! Continuamos con más del programa la mañana de este día, lunes, y sin querer será como continuación a lo que estamos hablando. Hablamos ahorita con nuestra invitada anterior acerca de los emprendedores y cómo tienen que, obviamente, alistarse para poder llevar a cabo su idea. Pero ahora vamos a hablar de cuando ya tienes todo listo o cuando ya estás de forma personal o empresarial y es una crisis. ¿Me preocupo o me ocupo? Y qué mejor con nuestra invitada el día de hoy, asesoría de negocios PYME, como nuestra invitada, la licenciada Ana María Gutiérrez, que nos va a comentar acerca de esto. Mi estimada Ana María, buenos días y bienvenida. Buenos días, para mí es un gusto estar con ustedes hablando de técnicas de educación financiera. Y hoy vamos a hablar sobre este punto de me ocupo, me preocupo. Técnicamente crisis, te la voy a decir más o menos desde mi edad, desde mi perspectiva. ¿Qué hay crisis? POS 79, POS 85 de situaciones económicas que vivieron, el bloqueo, después siguió la devaluación, el cambio de la moneda, después la crisis de los bancos, la quiebra de los bancos, el nivel de desempleo que hubo, todas las compactaciones, crisis después del 2008 por la crisis económica de Estados Unidos, la sensibilidad que nuestra economía, nuestras economías han tenido por las fluctuaciones de los precios de los productos internacionales, crisis del 2018, crisis del 2020, crisis del 2022. La palabra crisis no es algo nuevo. Por eso es que quiero plantearla desde esa perspectiva. Si nosotros nos preocupamos, técnicamente nos vamos a quedar listos, no vamos a poder hacer nada. Aquí hay dos alternativas. Estás en el agua, sabes que estás en el agua. Tienes dos opciones. O te dejas ir o buscas cómo empezar a surfear, empezar a zigzaguear con el agua, empezar a platicar con el agua y empezar a negociar para que vos tengas, puedas tener resultados positivos. Te planteo un ejemplo numérico. Un, una empresa con cinco trabajadores y esos cinco trabajadores tienen un ingreso de 10 mil. Son 50 mil al mes, proyectado a seis meses, son 300 mil córdobas. Posteriormente tenés que pagarle un ejemplo a Vinaldo, vacaciones y liquidación, obtenerla programada. Programada son cinco trabajadores por 10 mil, 50 mil, por tres, son 150 mil, por tres rubros. 150 mil más los 300 son 450 mil. ¿Qué te implica tener a cinco personas contratadas pagándole el INSS, pagándole el INSS laboral, perdón, patronal y el 2%? Eso te implica 84 mil, porque son sobre 350 mil, porque las vacaciones aplican impuestos. ¿Qué crees vos que va a ser un empresario con más de 500 mil córdobas en seis meses de desembolso ante una crisis? Si esa persona empieza, ala, y por qué a mí, si yo soy tan bueno, ala, y por qué a mí, si esto no es justo, ahí se va a quedar. Pero el empresario está claro de que tiene una gran responsabilidad en sus manos. Entonces, acciona, empieza a buscar qué hacer, empieza a buscar qué vender, empieza a buscar cómo crear. Entonces, eso es desde el punto de vista empresarial. Empresarial, ahora te veo dos como persona natural, como padre de familia. Tienes a tus hijos, uno o dos. Tienes a tú, a tu familia, te tenés a vos mismo. ¿Qué pasa cuando las personas se enfocan en la preocupación? Su mente no reacciona, su creatividad queda cero. No haces nada, simplemente estás viviendo y escuchando cosas malas. Sin embargo, si vos empezás a decir, ¿ahora qué puedo hacer? Vos y yo juntos hacemos una lista de más de 30 pymes que en los 90, en los 2000 y en los 2010, que a pesar de las condiciones, han sabido sortearlas en el mercado y aún están vivas. Entonces, ¿qué es el mensaje para las televidentes hoy? Ante una circunstancia fuerte, como está la crisis, que es obvio que va a venir, es obvio que la estamos sintiendo, los precios están subiendo. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, tenemos que estar conscientes de que tenemos una gran responsabilidad y la responsabilidad es presente hacia el futuro. He de empezar a ver un ejemplo, los fines de semana, y aquí no me voy a venir ni de moralista ni de nada por el estilo, pero mirá, todas las zonas de diversión están llenas y no es malo. El punto que es, es que no tengas la conciencia de lo que estás haciendo. Que no estés consciente de que si vos estás gastando esa plata hoy, o si vos te estás endeudando hoy, va a ser un dolor de cabeza para vos, y no solo para vos, te vas a llevar en la balastra a tu familia. Entonces, sobre eso quiero que aterricemos hoy, sobre el grado de conciencia que tenemos, sobre el grado de responsabilidad que nosotros tenemos. Y qué nos pasa, a veces decimos, ay veo cómo resuelvo, pero ese ay veo cómo resuelvo, no te deja paz, no te da tranquilidad. Y la educación financiera, eso es lo que persigue, la paz y la tranquilidad. Es muy interesante lo que te has mencionado porque muchas veces se basa en tener la actitud para poder tomar decisiones firmes y claras en momentos de crisis o en momentos difíciles, que no muchas veces la gente se da cuenta, pero puede existir una crisis, y el propietario, el empresario, el pequeño, mediano o gran empresario, pues están viendo que se ven golpeados por el incremento de los insumos, porque obviamente el combustible ha subido, entonces comienzan, pero ellos no pueden incrementar el precio porque saben que van a perder clientela. Entonces todo ello lo tienen que asumir, y el ejemplo que da es muy bueno en el aspecto de que no solo tienen que pensar en lo que ellos generan, tienen que pensar en lo que ellos tienen que pagar. Y en una empresa pequeña, con cinco colaboradores, con cinco, solo desde ahí ya mirás obviamente un gasto que tenés que llevar a cabo y ser responsable. Ok, entonces lo mejor es ocuparte, no preocuparte, es como salir adelante, pero para eso se requiere tener esa base financiera. Es que fíjate que hay un, sin querer tirar un comercial, pero hay un empresario de Chontales, que yo le miro la forma, la estructura de trabajo, y yo digo, wow, qué bonito, este tipo tiene una resiliencia, porque él tiene esos tipos de negocios de diversiones. Y entonces, ¿qué hace? Vos sabés que ante cualquier prioridad la diversión siempre va a segundo plano. Entonces, ¿él qué hace para reorganizar? Empieza a celebración de cumpleaños, empieza a hacer promociones, mirá, no hay día que no me entren al WhatsApp como tres publicaciones de desayuno, de almuerzo y de cena. Se está reinventando. Porque él dice, bueno, si tengo el lugar y que la gente no va a llegar a consumir esto, pero va a llegar a consumir lo otro porque tengo las condiciones. Ah, ¿ahora qué sacó? Almuerzo ejecutivo, almuerzo de mínimo 80, 100 pesos. Y conoce su zona y conoce el ambiente. Exactamente. Entonces, eso es lo que le instamos, uno a las empresas, a que conozcan su clientela, a que reinventen sus modelos de negocio, a que busquen qué hacer, buscar alternativas. No solo en las redes sociales, porque este tipo no paga ni un peso en publicidad, pero mira, te invade el Facebook, te invade el TikTok, te invade el Instagram, y entonces, y el WhatsApp ni que se diga. Entonces, empezar a visualizar qué puedes hacer. Él en vez de decir, hazla, es que la gente no va a buscar mi producto o mi servicio, él empieza a ver qué hacer. Eso desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista personal, registren, lleguen ese control, conozcan cómo están manejando su finanza. Hace poco estaba hablando con alguien que dijo que compraba X producto y a través del tiempo, en un año y medio, llegó a la conclusión de que había gastado más de 20 mil Córdobas y no se había dado cuenta. Entonces, es que lleguemos a la conciencia de cómo estamos manejando nuestro dinero. ¿Cómo te pueden contactar para una asociación con vos, mi estimada Ana María, aquellos amigos inteligentes que quieran en sí dejarse preocupar y ocuparse, pero tener las herramientas, ¿cómo te pueden contactar? A mi WhatsApp, al 8722 8072. Ahí perfectamente, y con Ana María, YouTube, redes sociales, usted va a encontrar, página web, usted va a encontrar todo lo que requiere y amerite en información financiera para poderla emplear, llevarla a cabo, pero qué mejor con la asesoría de nuestra especialidad. Sí, hasta revista digital tenemos ya. Así, y hasta revista digital, se me había olvidado que nos viniste a presentar el mes pasado. Este va a Ana María, muchas gracias. Gracias a usted. Un gusto siempre tenerte por acá. Nos vamos a otra pausa y venimos con más invitados esta mañana de lunes. Ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. libro, Vitale Radio, enabled. Subtitulado por Jnico �fe nuestros propósitos. Gracias por ver el video. Espera una pausa juntos. Ya tendoa una pausa провälle de terrain,